¡Ahí mamá! ¡Ahí mamá! ¡Ahí mamá! ¡A mí, señor mío! ¡Sí, Dayano! Bueno, siento una inmensa satisfacción de tenerlo aquí con nosotros. Me siento orgulloso de su trayectoria, de sus éxitos, y que ha demostrado tener un talento que definitivamente ha conectado con el sentir popular. Innovador, revolucionario, vanguardista en su trabajo musical. ¡Presente con nosotros, Kiko el presidente! Maestro, bienvenido, un privilegio. Gracias, un placer a usted. Me siento feleta aquí en este programa. Hay muchos años, muchos de los mismos. Sí, sí, a mí me trae gratos recuerdos, y traigo a la memoria, la época de la super tarde, donde en algún momento implementamos un concurso para buscar dos artistas cantantes para la orquesta en el proceso de integración de Angelito Villalona. Y fuiste uno de los participantes en ese concurso. Yo no me acuerdo del lugar que yo cogí, si fue cuarto o quinto. Cuarto, cuarto lugar. Cuarto fue, sí, sí. Lo truqueó. No, había muchachos buenos, había muchachos, sí. Y quizás uno no estaba bien preparado, pero lo intentábamos. ¿Qué es lo sexto? 20 años de Kiko, el que participó en el concurso con Domingo para sustituir a uno, a convertirse en una superestrella de la música típica dominicana. 20 años te lo voy a escribir rápido. Mucha amargura. Mucho atropello en el camino. Mucha burla. Mucho tú estás loco. Engaños. Entonces, también buenas virtudes, también mucha alegría. Todos juntos. Yo voy a decir una licuadora de todos juntos, un conjunto de todos. 20 años donde se llora, se ríe, se canta, se consigue, se gasta. De todo un poco. Y le doy gracias a Dios que de todas esas anécdotas que te estoy diciendo, dos, 20 años, entonces estamos aquí hablando. Y le doy gracias a Dios por todo, por lograr mantenerme hoy en día, después de 20 años de carrera. ¿Era mejor la música típica antes o ahora? ¿Cuál ha sido la evolución en estos años que usted ha visto en la música como tal? La evolución ahora mismo es que nosotros evolucionamos con un género, modernizando, claro, respetando el género que está, porque eso nunca lo tumba nadie. Y el dinamismo del dinero, tú sabes, que es otra cosa. Antes cualquiera coge un grupito y lo metí en un patio y ya no se brega así. Usted me busca a mí, se le hace un contrato. La feria, la feria. La feria, primero. La feria a mi 50, a mi 50 te de subir y yo valgo tanto, si no nos vemos. Sí, porque estamos cansados, tú sabes coger pelas y es fácil. Mira, uno de los elementos innovadores que tú presentaste, además de la música, fue la imagen. Es decir, llegaste con una onda, con una imagen muy modernista, muy vanguardista en la imagen, en el vestuario, en el peinado, para hacer música típica. Eso chocó en su momento, ¿no? Sí, porque siempre es el típico, es lo que te digo, venía haciendo una música, se caracterizaba, la dejaban por allá, tú sabes, como lo más económico y esto. Y gracias a Dios, la juventud y mala juventud que está viviendo, está en otro repunte, tú sabes, que vienen muchos muchachos jóvenes también. Y ha sido el cambio lo que hay en la música típica, tú sabes, ya no es lo de antes, que yo preguntaba allí, llamaba a fulanito, porque todo el mundo se sabía lo mismo, merengue, un repertorio que hay que aprendérselo. Maestro, el dembow, que es la música que está en la palestra, ¿usted cree que desplazó la música típica? No, no la desplazó, no la desplazó porque está aquí, sino que cuando se pega un género siempre, el otro género, o los géneros que quedan en el band, bajan. ¿Tú entiendes? Pero ninguna música desplaza ninguna música, si baja la música, si tú te pegas hasta arriba, pues baja lo otro, pero no la desplazas. Y es una música muy buena y la consume toda la juventud y vos de acuerdo que esté. O sea, que ya, por ejemplo, antes se hablaba de la música típica como una música regional, la música del Cibao. ¿Podemos decir que ya esa música es internacional, o sea, los grupos? Sí, es internacional. Por ejemplo, usted habla de una gira por Europa, hablen un poquito de eso. Mira, hay una gira para Europa que se va a hacer ahora. Hay una gira para Estados Unidos y donde quiera que vamos, no va bien. O sea, ya la música es internacional. Incluso antes de que yo estuviera, el merengue típico es internacional, porque se iba mucho a Estados Unidos. ¿Me entiendes? Una pregunta, maestro. Hace días que he estado escuchando en las radios, estamos conversando, los que están entrando ahora en su televisor con Kiko, el presidente. Hace días que hay un tema que está sonando que se llama La Rubia. La Rubia, sí, sí. La Rubia, ¿cuál es la diferencia entre La Rubia y aquel merengue que estamos escuchando ahí por abajo? De vamos a beber cerveza, que fue un boom. Bueno, La Rubia viene siendo un tema típico, típico, original, donde uno le da unos coloridos, tú sabes. Le pone su toquecito. Su toquecito y suena diferente a la Rubia que ellos cantan tradicional. No es que este sea mejor que nosotros, sino le buscamos otros colores. Y La Playa viene siendo el himno nacional de la música típica. Donde llega Kiko, vamos por La Playa. La Playa, le doy gracias, que viene siendo lo que revolucionó el género, tú sabes. Si usted va a un lugar, maestro, y no toca la playa, ¿qué pasa con la gente? No hay fieltro. Mira, se le reconoce a Kiko el presidente ser el pionero en lo que es el concepto tecnotífico. Sí, sí. ¿Cuáles fueron los elementos que usaste para dar la identidad a esa música que hacía? Mira, el piano, dos saxofones, no solo uno como yo uso, los coros, mi hermano y mi hijo, que es otra cosa, tú sabes. Y además de eso, la forma de cantar, viene siendo Domingo Merengue de Oquesta cantado, viene siendo casi igual, pero la idea, la línea mía se identifica mucho en el bajo, que ahí es donde mi música es diferente. El bajo le da un matiz diferente. Si te puedo escuchar de todos los grupos y escucha mi música, no menospreciando la otra música, la mía tú la identificas de una vez por el bajo, la forma de hacerlo. Maestro, ¿usted es el mejor del género típico? ¿Sí o no? ¿Por qué usted cree que sí o no es así? No sé, no quisiera decir que soy el mejor, pero para acá me atrae duro. ¿Es duro? Sí, porque yo creo que cantando, no voy a decir que soy el mejor, pero yo creo que soy uno de los mejores cantantes. ¿Del género típico? No vamos a decir que soy el mejor que tanta vaina, ¿es por qué este mi tiempo, mi época? ¿Qué pasó? Maestro, ¿dónde puede la gente contratar los servicios? Usted va para Europa, una gira por Europa, los dominicanos que están allá. O sea, debo decirle que en España los dominicanos son enfermos con este programa, para que usted pueda anunciar su gira y puedan contratar si hay algún espacio para las fiestas. Sí, sí, mira, en la red de Kiko el Presidente Único, ahí están todos los teléfonos, ahí pueden conseguir toda la información que quieran. Kiko el Presidente Único y estamos en YouTube, ya están organizadas las plataformas digitales. ¿De dónde viene el hecho de que Kiko el Presidente haya utilizado una imagen diferente y totalmente, diríamos que postmodernista, ¿no?, frente a expresar la música típica. Porque veía que, no veía el modernismo en ellos, y viene siendo, eso viene junto con la pegada, pegándome y me inventé mi luz, me inventé mi forma de ser diferente, tú sabes, de que se podía vestir mejor, se podía vestir más la moda, se podía hacer más... Porque cuando uno ve a Kiko el Presidente, en vez de ver un típico, uno ve como a Bob Marlin, esos exponentes, que fueron muy vanguardistas la imagen, ¿no? Si no, que uno intenta, tú sabes, mantenerse jovial en cuanto a la vestimenta y todo eso, tú sabes. Maestro, dentro de esa amargura que usted mencionó al principio, vamos a ver si vamos conectando, el tema de la ropa, en principio de su carrera, mucha gente decía que usted imitaba a Toño Rosario. ¿Qué de cierto tenía eso? No tenía nada de cierto porque la ropa, la marca no era de él. ¿No era marca Toño? La ropa estaba ahí, yo la compraba. O sea, que su estilo es Kiko el Presidente, que vino así, que pensó así, que actuó así, no tiene paradigmas. Llevamos 20 años en eso, imagínate, y produciendo música buena, estoy hablando de una pegada de quizá 20 temas, lo que pasa es que la playa fue ya demasiado fuerte. Entonces, cuando tú tienes un repertorio y 20 años trayectoria, imagínate, porque tú eres bueno. Kiko, me pasa una nota a la productora que los televidentes están solicitando que por favor te quite las gafas. Mira, no me la puedo quitar porque tengo una incisión, si me quito este, tengo una incisión. Bueno, con Domingo, ¿eh? En este ojo. Sí, en día, ¿y cómo ustedes ponen al maestro en esto? Pero mira que bello es mi ojo. Dale corto, dale corto. Maestro, no se deje llevar a esta gente. No, me hice una incisión, no hay que abrirse al público o donde sea, yo soy abierto y no tengo, tú sabes, tengo como una tela, una mallita ahí. Maestro, gracias por habernos acompañado e invite a la gente a que lo acompañen en su gira por toda Europa y que lo acompañen aquí a bailar típico. Vamos a invitar a todo el mundo, la gira de Estados Unidos y la gira de Europa que seguro este año que va, así que ya lo saben con Vanguera Music. Y nada, estamos trabajando el tema La Rubia y tenemos un mezclito también de los temas viejos que han sido éxitos románticos. Hicimos ese mezclito y va disparado a más de 100 mil en YouTube. Contento de recibirte, de verte bien y de verte triunfador. Y contento de verte un hermoso Domingo. Miren señores, debo dejar esto en el aire y hago mío una expresión de mi colega y hermano, Freddy Martínez El Pachá. Ay, ay, ay. Quico, el presidente, tiene que aceptar que me debe su carrera. Anda, a ti sí, a ti sí. Tú sabes que te he querido mucho todo el tiempo y mucho respeto, mi hermano. Vamos a despedir con el tema La Rubia y yo del maestro Kiko el presidente. Ok, ok. ¡Sube! ¡Venimos con Bandiche! ¡Con el presidente Raúl Román en el acorde!